Tony Bull volvió otra vez Empieza esta vaina, el que pelea no avisa Yo sé que este año voy a bastante pelo y bastante misa Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Tony Bulli y a los rangs salieron del Kilimanjaro Pero ya ni hizo pose para más befuntado Pensaban que los pistoleros estaban acabados Pero dejaron a bufones sentados y callados Si me retas a mi hoy es lo que te va a caer Lírica completa, perfecta, directa, apunta en juego Eso no es un juego, cuando pongo el cañón Tú sabes que yo pego, si no me quieres oír Me tendrás que ver con familia Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Los que me critican son unos perros Pasan por mi lado y ellos tienen que ladrar Pero cuando estoy de repente ellos tienen que callar Como dicen ya los rangs, yo no como de impresión Muchos payasitos quieren mi posición Dice el presidente que manda en la nación Tony Bull también tiene su posición Y cuando él se descuida duermo en su mansión Con palamelada, a mercy Con palamelada, a mercy Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Conmigo no te metas, yo no soy un marín rock Tony Bull es fundación y no una imitación Criado en colonia, nacido en río abajo Donde todo maleante no le importa ni un carajo Canto en español y también en inglés Mira Tony Bull, hey, como la ves Cuando grabé mi capo, no va a decir que no se toque Si ellos intentan tocarlo, mis manos en una voz Y tú eres un chocanay, soy un chocanay Mis ríos nunca se muestran, solo se multiplican A Tony Bull la comienza en mi capo, un comando Looking for a patulana, big, big, stando Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Tony Bull y a los rancs salieron del Kilimanjaro Pero ya ni hizo post en Panamá fue fundado Pensaba que los pistoleros estaban acabados Pero dejaron a bufones tentados y callados Si me retas a mí, oye lo que te va a caer Lírica completa, perfecta, directa Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Los que me critican son unos perros Pasan por mi lado y ellos tienen que ladrar Pero cuando estoy de frente ellos tienen que callar Como dice ya lo ranza, yo no como de impresión Muchos payasitos tienen mi posición Dice el presidente que manda en la nación Tony Bull también tiene su posición Cuando se descuida, duermo en su mansión Muchos payasitos te dan mucho alarde Cuando venga el capo, son unos sofacos Cuando canta el capo, mira mucho los sofacos Payasitos, mira, tienen que correr